¡Suscríbete al canal! ¡No pueden! ¡No! ¡No deben de poder! ¡Ustedes son la represión! ¡Ustedes están prestándose para los servicios de un poder ilegítimo! ¡Ustedes deberían dar la vergüenza! ¡Ustedes me van a meter presos! ¡Métame presos! ¡Yo soy tan valiente como los... ¡No! ¡No, señores! ¡Estoy cansado de tanta indolencia! ¡No, no, no! ¡No sean huevos! ¡Sea venezolano! ¡Vuelan en su patria! ¡Venezuela necesita de hombres! ¡De gente! ¡No de ustedes! ¡Mierda!